Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, no paramos con los productos de Adnaline y hoy es el turno de abrir la Pocketbox Platinum. Dicho producto salió a principios de febrero, creo que salió el 7 de febrero y vale unos 7,95. Creo que también ha subido de precio, un euro más, respecto al año pasado. Pero bueno, ahora iremos a la mesa y veremos con más detenimiento todos los tipos de cartas que contiene el producto. Pero sin antes deciros de que si queréis más vídeos como este, si queréis muchos más vídeos de Adnaline, apoyéis con un fuerte like este vídeo, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y antes de ir a la mesa quería comentaros una pequeña cosita sobre el juego online de Adnaline. Abajo en la descripción os dejaré de nuevo el link donde podréis acceder al juego online de Adnaline y resulta que yo estoy un poco viciadito. Así que si queréis echar algún partidillo conmigo, por aquí os dejaré mi nombre de usuario para que me encontréis en el juego. No es como el año pasado que ponías tu nombre de usuario, como el mío aquí da Cuco en YouTube, sino que esta vez pues tenías que elegir, no sé si era un nombre en inglés, pero bueno. Yo me llamo en este caso Happy Excited Guard, guardia feliz y emocionado. Así que ya sabéis, si queréis que echemos algún partido junto, ponéis este nombre de usuario en el juego de Adnaline y echaremos algún partidillo. Así que nada chavales, sin nada más que añadir, vamos a la mesa, vamos a empezar a abrir la lata pequeña en este caso. Así que nada, vamos para la mesa. Bueno chavales, ya estamos por aquí en la mesita. Aquí tenemos la Pocket Boss Platinum que vamos a abrir en el día de hoy. Lo dicho, es la lata grande que vale 7,95 y ojo atentos a las cartas que contiene. Contiene 26 cartas de actualización, 3 cartas de edición limitada y la Card Platinum 2023, que en este caso es la de Coque. Y como bien pone aquí, estas 30 cartas, todas estas, solamente, exclusivamente se consiguen comprando este producto. Por lo tanto, si no compráramos este producto, no tendríamos estas 30 cartas. Así que bueno, vamos a empezar a abrir la lata, ¿vale? Vamos a abrirla por aquí. Y bueno, como bien dice por aquí, estas 26 cartas de actualización solamente se consiguen comprando este producto. Y por lo tanto, a pesar de ser de actualización, no pertenecen a la actualización en sí que aún tiene que salir, ¿vale? Entonces pues solamente son exclusivas de este producto, que vamos a abrir ahora mismo. Así que bueno, dejamos el cartón por aquí, ¿vale? Y vamos a abrir la lata, a ver si no nos causa bastantes problemas. Que a mí me cuesta mucho abrir. Vale, pues al final no me ha costado nada abrirla. Ahí está, la volvemos a cerrar para no abrirla jamás. Ahí está, pero... Pensaba que venía un poco abollada por aquí. Vale, no, viene perfecta al menos. Ahí está, esto siempre se agradece, el material tiene que estar en perfectas condiciones. Así que bueno, dejamos la Pocketbox Platinum por aquí y vamos a abrir el sobrecito donde contiene las cartas del producto de la Pocketbox Platinum. Como veis, también viene en un sobre azul, como en la Boxer y Oro. Pero creo que en la Boxer y Oro era... No sé si era un sobre con... Un sobre de azul claro, creo, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, vamos a abrir el sobre y vamos a ver qué cartas tenemos. Vamos a ver... Perfecto. A ver qué tenemos por aquí, vale, aquí tenemos... Bueno, vamos a ver las brillantes al final, ¿vale? Vamos a empezar con las de actualización. Empezamos, tenemos a Zanuzag, actualización del Sevilla. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlas por aquí, perfecto. Tenemos a Lazo del Español. Continuamos con Sergi Roberto, del Barça. Bueno, aprovecho para deciros que todas las cartas son de actualización. O sea, no hay ni nuevo fichaje ni nada. Son todas actualizaciones. Guevara, de la Real Sociedad. Méndez, del Almería. Bernardo Espinosa, del Girona. Christensen, del Barça. Carmona, del Sevilla. Jugador que está cedido en el Elche. Íñigo Leque, del Athletic Club de Bilbao. Hazard, del Real Madrid. Marcos Alonso, del Barça. Tomás Dileini, del Sevilla, carta baja. Otra carta baja de Asier Villalibre, del Athletic Club de Bilbao. Isaac Arcelén, del Cádiz. Ángel, del Mallorca. Rodri, del Betis. Oliver, del Sevilla. Condogbia, del Atlético de Madrid. Manu Sánchez, del Osasuna. Aitor Rival, del Betis. Salvi, del Rayo. Mateus Cuña, del Aleti. Quique García, del Osasuna. Domingo Esquina, del Elche. John Pacheco, de la Real Sociedad. Y la última carta de actualización es Marcos André, del Valencia. Bien, pues estas han sido las 26 cartas de actualización solamente exclusivas para la Pocket Boss Platinum. Ahí está, estas han sido las 26 cartas de actualización que no conforman la actualización en sí, como he dicho. Sino que son cartas de actualización también. Pero solamente son exclusivas en la lata pequeña, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar por aquí las cartas de actualización y vamos a ver las brillantes. Vamos a empezar a ver las ediciones limitadas. Tenemos a Gerard Moreno, del Villarreal Club de Fútbol, como primera limitada. Ahí está. Continuamos con Dani Carvajal, del Real Madrid. Y como última limitada tenemos a Ronald Araujo, del FC Barcelona. Ahí está, pues estas han sido las 3 limitadas de la Pocket Boss Platinum. Que al igual que las cartas de actualización, para conseguirlas tienes que comprar sí o sí la Pocket Boss Platinum. Ahí está, estas han sido las 3 limitadas. Y vamos a ver la carta, la mejor carta de la lata, seguramente. Y es la Platinum 2023 de Jorge Resurrección Coque. Ahí está, Récord Man en partidos oficiales con el Atlético de Madrid. Bueno, aquí no pone cuántos partidos, pero ya lleva unos cuantos. Ahí está, Coque. Resurrección del Atlético de Madrid. Carta Edición Limitada Platinum 2023. Ahí veis, una chulada la carta. Se parece bastante al diseño de Edición Limitada en cuanto al fondo. Ahí está. Así que bueno chicos, nada más. Esto ha sido lo que nos ha deparado la Pocket Boss Platinum. Estas han sido las 30 cartas que hemos sacado en el día de hoy. 26 de ellas de la actualización. 3 de ellas de la Edición Limitada. Y la última, la Card Platinum 2023, que en este caso es de otro jugador del Atlético de Madrid. Como bien recordaréis, el año pasado creo que fue Jano Black. Y este año pues es su compatriota Coque, también del Atlético de Madrid. Así que bueno, esto ha sido lo que nos ha deparado la Pocket Boss Platinum. No hay más. Estas han sido todas las 30. Estas han sido las 30 cartas que nos ha deparado esta lata, la Pocket Boss Platinum. Así que nada, ya hemos terminado aquí el vídeo, ¿vale? Porque ya hemos abierto la lata. Así que nada, vamos a despedirlo. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y hemos podido abrir la Pocket Boss Platinum, la lata pequeña. Y por consiguiente nos han salido estas 26 cartas de actualización. Tres cartas más de edición limitada para seguir ampliando nuestra colección de ediciones limitadas. Y la carta, podríamos decir, más tocha del producto de hoy, como es la Card Platinum 2023. Que en este caso ha sido en especial referencia a Coque. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis, si queréis más vídeos de Adrenaline, apoyarlo con likes, suscripciones y activar la campanita. Y ya sabéis que si queréis jugar conmigo en el juego online de Adrenaline, abajo os dejaré el link para acceder al juego online. Y también os dejaré mi nombre de usuario. Así que gente, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente el próximo vídeo ya traeré el partido predicción del fin de semana. Que en este caso creo que es el derby madrileño. Real Madrid contra Atlético de Madrid. Así que os espero a todos en este vídeo. Que por supuesto también será con sobres de Adrenaline. Así que bueno chicos, esto es todo. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima.